La viuda de Jimmy Jiménez Arnau, Sandra Salgado, llega abatida al tanatorio para darle su último adiós. Jimmy Jiménez Arnau, periodista, novelista y uno de los tertulianos más carismáticos y polémicos de la pequeña pantalla, falleció a los 81 años. Llevaba una semana ingresado en un hospital de la capital y finalmente este martes 17 de septiembre nos decía adiós para siempre, dejando destrozados a todos aquellos que le conocieron y trabajaron con él. Pero sobre todo a su mujer, Sandra Salgado, con la que llevaba más de dos décadas de discreta relación. La pareja se conoció cuando ella, también periodista y 35 años menor que él, le hizo una entrevista. Tras su fallecimiento, este miércoles se celebra su capilla ardiente en el tanatorio de Tres Cantos, a donde en torno a las 10 de la mañana llegaba abatida a su viuda, con un aspecto muy diferente al de sus últimas imágenes, puesto que ahora luce una melena morena en lugar del pelo corto rubio que llevó durante años. Sandra caminaba con la ayuda de unas muletas y arropada por su hermana en estos durísimos momentos. Vestida de modo sencillo, con camisa blanca, pantalón y blazers negros, el último gran amor de Jimmy ha entrado al velatorio para despedir al hombre de su vida abatida y sin fuerzas para hacer declaraciones a los medios de comunicación sobre la muerte del periodista. ¡Gracias!